Hola, adelante alcalde, le saludamos a Antonio D'Alenzi y Rubén Atawichi, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, un gran saludo desde acá al municipio del Puente de la provincia de Guarayos. Mire, preocupado por la situación, el municipio del Puente en este momento, nuestro centro de salud, han sido saturados por pacientes y eso preocupa en verdad, preocupa por la situación del dengue. Sí, y mire, ya tenemos nosotros, nos ha pasado un dato, centro de salud, son 255 casos sospechosos, ¿no? Y dentro de esto, algunas personas han venido a hacerse su laboratorio, nos muestran, han arrojado, tenemos 36 personas positivas acá en el municipio del Puente, pensamos que hay más, obviamente nuestros médicos han ido recetando lo que corresponde y también hemos tenido algunas complicaciones que han, con la hemorragia, entonces eso ya se ha tenido que enviar a otro nivel, a otro centro de salud, al segundo nivel, para que ellos puedan ser atendidos allá. Y entonces, ahora mire, estamos preocupados acá en el municipio del Puente por la situación y no hemos puesto de emergencia acá en el municipio, hemos llamado a un COEM y de igual forma nos hemos reunido con algunos OTBS, juntas vecinales, para poder trabajar conjuntamente en la prevención, ¿no? Uno de esos es que se debe realizar la limpieza de los lotes, ¿no? Y porque de ahí es donde provienen los poquitos. Nosotros igual hace meses habíamos sacado una ley, declarado una jornada de limpieza, hemos retirado unas llantas, pero sin embargo por estos días de las lluvias que hemos tenido acá en el municipio del Puente, igual no se ha tenido algunos, demasiados mosquitos, ¿no? Por las lluvias que se proliferan por acá. Alcalde, ¿cómo está? Buen día, Antonio, le saluda, un abrazo a la distancia. ¿Después de cuánto tiempo está ocurriendo esto en el Puente, en su municipio? El año pasado, por ejemplo, ¿habían tenido tantos casos o una preocupación similar? Alcalde, si nos puede contar esto, por favor. El año pasado no ha sido tanto, ¿no? Este año, ¿verdad? Que es evidente, nuestro centro de salud se colapsó, ¿no? Y hemos tenido que implementar más médicos, hemos obtenido igual ítems de la nacional, que igual, ¿no? Somos más de 14.000 habitantes, de acuerdo a los datos estadísticos del INE, y es más, ¿no? Las habitaciones acá en el municipio del Puente. Y nuestros centros, tenemos nosotros cuatro centros de salud, ¿no? Y dos postas, ¿no? Que también hay personal ahí, y están saturados, ¿no? Y algunas familias, ¿no? Se han, también, bajo una receta de nuestros médicos, que van, pues, ¿no? Al domicilio del médico para que les dé su receta y les mencione qué deben de tomar. Porque aquí es importante no automedicarse, ¿no? Entonces, eso, de igual forma, nosotros estamos socializando, visitando nuestras... A las farmacias que tenemos acá en el municipio no deben de vender medicamentos bajo no receta, ¿no? Ahora, alcalde, el personal de salud, ¿cuántos centros de salud existen en el municipio? Nosotros tenemos aquí cuatro centros de salud, ¿no? Como primer nivel, ¿no? Y dos postas, ¿no? Que son en las comunidades. Y las cuatro, los cuatro centros de salud han colapsado, ¿no? Nuestros médicos, pues, no pueden atenderlo, porque generalmente, siempre en los distritos, más que todo, no era mucho, pues, la atención a los pacientes, ¿no? Pero mire ahora, con esta enfermedad del dengue, que rápidamente se ha contagiado, ¿no? Por los mosquitos. Entonces, eso ha provocado que el centro de salud se colapse, se hagan más pacientes para ser atendidos, ¿no? Y eso nos pone que a nosotros, como alcalde, de acá en el municipio, de emergencia, ¿no? Alcalde, ¿cómo están coordinando todo el trabajo de prevención, pero también de mitigación de todo este mal? Primero, con la gobernación, y si también hay algún tipo de acercamiento con el Ministerio de Salud. Mire, con la gobernación, hace meses vinieron a hacer el fundigado, ¿no? Bueno, pero eso ha sido por unos días nomás, pues, ¿no? Y las larvas, que algunas personas que viven acá no lograron, creo, a cortar los recipientes, las plantas, es donde ahí se prolifera por las larvas, ¿no? Y vamos a nosotros ya en ponernos en contacto, igual forma con la gobernación, para que nos pueda ayudar y actuar inmediatamente, porque no debemos dejarnos, ¿no? Aquí es muy importante la familia, ¿no? En el municipio de Puente tenemos otras familias que son de escasos recursos, que viven del día al día, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que prevenir, actuar inmediatamente, conjuntamente con la gobernación. ¿Y con el Ministerio de Salud, alcalde? Por el momento no nos hemos comunicado, no ha habido ninguna reunión, ¿no? Sin embargo, hace un mes el gobierno nos ha dotado ítems de médicos, ¿no? Para salud del municipio de Puente, que con esto también facilita, sobremanera, abaratar los costos de tu municipio, porque antes cubríamos nosotros con el municipio los sueldos médicos, pero gracias al Ministerio por dotarnos ítems, y que esto nos facilita para poder atender de una forma más personalizada a nuestros pacientes. Alcalde, ayer, como también el sábado, el ministro Jason Ausa ha dicho que el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz se ha despreocupado por el problema, no han reaccionado en su momento, incluso el Ministerio de Salud hace 53 días había alertado de la posibilidad de que declaren estado de emergencia, y recién han declarado esa medida, y obviamente es tardía la reacción. ¿Qué criterio tiene de esto si el CEDES también se ha ocupado de su municipio en algún momento? Como le comenté, nosotros tenemos una red acá de cuarayos, hace meses vinieron, hicieron el comunicado, pero no ha sido en su totalidad, o sea, solo hacer un trabajo pequeño y mixto, digamos, no es así, hay que bajar con ligadas médicas, medicamentos, equipamiento a nuestro centro de salud, o más ítem para nuestro centro de salud, ¿no? Es muy importante que debemos coordinar y actuar, aquí lo primordial tiene que ser nuestras familias, ¿no? Y como le comenté, aquí en el municipio de El Puente tenemos familias de escasos recursos que viven del día al día, ¿no? Imagínense si se les complica a ellos, ¿no? Hay personas que les puede complicar y llevar y derivar a otros centros de salud de segundo nivel, es muy complicado para ellos. Entonces, es muy importante aquí hacer la prevención, ¿no? Nosotros, por eso ya acá, con nuestros puntos vecinales, con nuestros subalcaldes, ya hemos coordinado para hacer las piezas, socializar, que deben retirar las llantas donde se acumulan las largas, ¿no? Entonces, sobre eso estamos trabajando y hemos equipado más, hemos contratado más médicos, hemos contratado personal para también realizar el fumigado de nuestros distritos, ¿no? Y estamos a día de que se empiecen las clases, igual acá en El Puente, el día miércoles se empiezan las clases. Nosotros ya a la cabeza del Parque Jardín, el director, se ha hecho la limpieza ya en nuestras unidades educativas, ¿no? Y hemos comprado más máquinas para fumigar en otros distritos y que con eso tenemos que combatirlo acá en el municipio. Y lo más cerca, pues, estamos nosotros, ¿no? En este caso, el alcalde y con nosotros también con nuestros concejales acá en el municipio de El Puente. Alcalde, y si conoce ahora, ¿cuál es la situación en los municipios vecinos? Porque seguramente el problema es igual, parecido o tal vez peor. ¿Qué datos nos puede dar de los municipios vecinos que tiene usted y si están trabajando en coordinación también? Miren, están, pues, de igual forma, nosotros colindamos acá con los vecinos de San Javier, de Ascensión de Guarayos, el municipio de San Julián, ¿no? Nos colapsó. El día de ayer tuvimos una lluvia muy complicada, una precipitación fuerte, lluvia acá. Ha habido barrios inundados por las lluvias, que eso también va a proliferar mosquitos, ¿no? Preocupante, preocupante, ¿verdad? Pero hay que enfrentarlos, ¿no? Nosotros siempre estamos temistas de poder enfrentarlos, de estar enfermizando el dengue, no dejarlos. No es muy importante la prevención, ¿no? Nosotros en estos días, desde hoy, pues ya hemos ido fumigando los lugares ya, y desde hoy vamos a ir ya al 100% fumigando las comunidades educativas. ¿Qué tipo de ayudas necesitarían, alcalde, en este momento, si tuviese usted la oportunidad de coordinar directamente con la gobernación, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que pediría y que seguramente se debería mucho en esto de la prevención? Médicos, ¿no? Por lo menos vengan unos dos meses, ¿no? Que ya va a pasar esto, también son por épocas, ¿no? Vengan a ayudarnos, brigadas médicas, puedan atender a nuestros pacientes acá, y medicamentos, ¿no? Y obviamente acá en el municipio nosotros estamos comprando igual los medicamentos, pero también es muy importante el apoyo de la gobernación. Perfecto, Rubén. Yo quisiera insistir en los casos sospechosos, 255 casos sospechosos. ¿Cuándo se van a saber los resultados del laboratorio de estos casos? Mire, nosotros tenemos aquí, pues la gente acá, ¿no? Van y les da el médico para hacer su laboratorio. Algunos no lo hacen, pues, cuando se van a su domicilio con la receta, de las tabletas que deben de tomar, y algunas personas están en su domicilio, ¿no? Postrados, cuidándose, ¿no? Y que no se les complique más que todo, ¿no? Y mira, algunas personas han venido, y de eso han alojado 36 personas positivas, ¿no? Y pensamos que es más, ¿no? Hay más personas que están, obviamente, que se están medicando, ¿no? Y tenemos farmacias acá, que nuestro director del municipio de salud ha ido socializando a las farmacias de que no deben de automedicar, ¿no? Siempre se debe vender bajo receta los medicamentos, porque automedicarse es complicarse, ¿no? Eso es lo que podemos nosotros mencionar a nuestros pacientes, a los clientes acá en el municipio del puente. Qué buena premisa, automedicarse es complicarse. Alcalde, ¿cómo hacen para hacerse pruebas en el municipio del puente? ¿Mandan a la ciudad o los centros médicos del municipio tienen laboratorios? Aquí nosotros tenemos, ¿no? Una prueba rápida, ¿no? Pero para confirmar, de esos 36 han enviado a la ciudad de Santa Cruz para que, evidentemente, sean estos casos positivos, ¿no? Sin embargo, no tenemos aquí las pruebas que hacen nuestros centros de salud. Tenemos acá en el distrito 1, en el municipio del puente, en la capital, el laboratorio. ¿Alguna vez padeció usted dengue? Creo que sí, creo que sí, porque no ha sido tan complicado, pero ya estoy un poco más mejor, ¿no? Es muy importante no automedicarse, ¿no? Ir al médico y te va a dar una tableta y bajo receta siempre tomar los medicamentos. Alcalde, sí, siga, siga. Algunas familias, yo tuve una familia de que se ha automedicado, ¿no? Le ha puesto un malicoprofeno y mire, se le complicó, ¿no? Y hemos tenido que llevar hasta la ciudad de Santa Cruz, pero gracias a Dios se ha recuperado. Es por eso muy importante no automedicarse, ¿no? Con la experiencia que hay en la región, ¿qué características tiene la enfermedad? ¿Cómo se contrae? ¿Qué síntomas hay? Y al final, ¿cuál es el tratamiento? Mire, pues, el cuerpo, ¿no? Yo sentía dolores de hueso, ¿no? Un poco de fiebre, ¿no? Entonces, cuando uno va al médico, lo que me ha recetado es paracetamol, ¿no? Paracetamol y combatirlo con eso. Muy bien, quisieras abundar en las clases. Comienza el lunes, nos decía el alcalde que ya tienen listos los ambientes. ¿Cuántos estudiantes van a comenzar el año escolar? ¿Qué unidades educativas hay en su municipio, alcalde? Y si ya se han fumigado todos los centros educativos, que en este caso sería lo más importante, alcalde. Sí, hoy ya hemos ido viniendo ya a hacernos las piezas de nuestras unidades educativas en los distritos, coordinadamente con nuestras juntas escolares. Desde hoy estamos empezando ya a hacer el fumigado en nuestras unidades educativas, ¿no? Así que en este momento deben estar ya fumigando. Hemos comprado más máquinas de fumigación para que puedan llegar a nuestras unidades educativas y que el día miércoles ya nuestros alumnados, más de 2.000 estudiantes, tanto primaria y secundaria, ya puedan pasar clases de una forma más tranquila, ¿no? Y lo importante aquí es la prevención. Perfecto, alcalde, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Esperemos que este problema del dengue pueda ser superado pronto, que coordine también la gobernación y el Ministerio de Salud, por supuesto, un trabajo más efectivo para que esta amenaza del dengue pase pronto en su municipio. Alcalde, que tenga buen día. Otra vez muchas gracias por su gentileza. Muchas gracias, Buenaventura. Gracias, alcalde. Un abrazo.